Música 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 Si me ven, si me ven, va y camino de Belén Si me ven, si me ven, si me ven, va y camino de Belén El pico rico, voy cantando mi burrito, va trotando el pico rico Voy cantando mi burrito, va trotando el pico rico Si me ven, si me ven, va y camino de Belén Si me ven, si me ven, va y camino de Belén Si me ven, si me ven, va y camino de Belén Si me ven, si me ven